Terapeyo es el único centro en Castilla-La Mancha donde se pueden realizar cursos de quiro-masaje y osteopatía, entre otras formaciones. Una escuela pionera en la región en la que priman las técnicas manuales y naturales. Con el objetivo de dar a conocer su oferta, desde el centro se organizaba una charla dirigida a futuros profesionales de la materia. La oferta se amplia desde cursos superiores hasta cursos menores y minicursos. Uno de los más demandados, el curso de quiro-masaje que busca unos objetivos muy concretos. Que se buscan, que de aquí sigan saliendo buenos profesionales, bien formados y que sean capaces de luego desarrollar un trabajo. Además de quiro-masaje en terapeyo también podemos realizar cursos de reflexología podal, técnica manual de drenaje linfático, terapia sacro-craneal, quiro-masaje de nivel superior o terapia floral. Si no tenemos apenas tiempo y queremos una formación más rápida, podemos optar por los minicursos de polaridad, apiterapia, nutrición y dietética, anatomía palpatoria o iridiología. Una amplia oferta adaptada a todas las necesidades con gran variedad de horarios. Por ejemplo, para quiro-masaje, terapeyo ofrece dos grupos. Dentro de esas 150 horas tenemos como mínimo, tenemos 200 dedicadas a la anatomía, fisiología, etc. Y las otras 150, digo como mínimo, porque casi siempre es más. Entonces las otras 150 están dedicadas a toda la parte de trabajo de drema-masaje. En el caso de que tengamos formación media, se puede optar a alguno de los cursos superiores, como titulado superior en terapias naturales con la especialidad de osteopatía, asesor técnico en terapias naturales con la especialidad de osteopatía o experto en acupuntura bioenergética. Para impartir esta formación en el centro cuentan con un amplio equipo de profesionales y con las instalaciones más modernas y las últimas técnicas audiovisuales. Por cierto, que terapeyo forma parte del programa de educación especial y de posgrado Filipus, ya que es una escuela homologada por el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Y es que cada día aumenta la tendencia a buscar soluciones en el mundo de las terapias manuales.